3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras muy ansia cada espacio de mi cuerpo Cómo palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se quita tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor Para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos Para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre Ven, entrégame tu amor Que esta mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me basta el mundo entero Para maravilloso Para maravilloso Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia Que no me basta el amor 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 Si tú supieras que es como un grito Que es estrella en el silencio Que esté vacío de tener tesoro en sueño Mientras me plame tu corazón por ser tu dueño Si tú supieras cómo me sangran en tus ojos mis amigos Cuando me miran sin saber que soy unido Por entregarme la pasión que llevo dentro Ven, trégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Por amor siempre de mi vida Todas las lágrimas que abrirán Cada noche sin tus besos en el rincón de mis labios Ven, trégame tu amor Que está mi vida cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta todo el tiempo Para amarte Si tú supieras No te pierdas en el pasado este tormento No te pierdas en el pasado este tormento No te pierdas en el pasado este tormento